Bueno, pues este día, como nos lo han instruido nuestras autoridades, ¿verdad? Después de una inspección por parte de las autoridades también, determinaron que en nuestro centro estamos aptos para comenzar en la semipresencialidad. Pues ustedes puedan ser testigos de que los padres están ansiosos, los niños también, nosotros los maestros con todas las ganas del mundo de sacar adelante la educación en nuestro país. Y lo más importante es empezar. ¿Para qué? Para que a la medida que vayamos entrando en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los mismos niños van adquiriendo una cultura de la bioseguridad, una cultura de mantener su mascarilla, una cultura de mantener su distanciamiento, una cultura a la hora de querer ir al baño, a la hora de querer tomar agua o algún alimento. Hemos tomado todas las medidas que se nos ha recomendado y se nos ha instruido por parte de la Secretaría de Educación a través de nuestras autoridades. Y, verdad, somos nosotros los que somos los garantes de que todo se cumpla aquí en la escuela y evitar así un brote o un pico alto dentro de la población estudiantil de este centro educativo. ¿Cuántos niños aproximadamente han venido a este inicio de clases? Bueno, pues aquí tenemos el primer y segundo ciclo, que son de primer a sexto grado. Y como usted puede ver, en cada aula tenemos 12. En algo otras que son más grandecitas y la amplitud del 1.5 metros de distanciamiento nos permite, tenemos 15. Hemos hecho dos turnos. Turno A, lunes, martes. Turno B, miércoles y jueves. Y el turno C, que son aquellos niños que en la semana no han avanzado, no han hecho sus trabajos, ni aquí ni en la casa, los vamos a llamar para darles una retroalimentación solo con ellos. Puede ser que del turno A vengan cinco, que están un poquito retrasados de la semana, y del turno B otros tres, ya son ocho, con eso trabajamos los viernes. ¿Directora, también tendrán lo que son las clases semipresenciales, pero seguirán de manera virtual? Con los maestros que se acoplan y se cobijan bajo el decreto de que los maestros que tienen enfermedades de base no pueden regresar, ellos están trabajando desde ya en las clases virtuales. Donde, en el caso del tercer ciclo, los niños también del turno A, que terminan ya el miércoles y jueves, tienen libre, ellos reciben sus clases miércoles y jueves, y el contrario, lunes y martes. O sea, mientras unos niños están aquí, otros están virtual con los maestros que tienen enfermedades de base, porque tenemos que respetar y darles a los compañeros todo el apoyo necesario para que ellos también desarrollen su trabajo, ¿verdad?, de una forma virtual, como el decreto que los acoge a ellos lo manda. Mencionar que a los niños ya se les está instruyendo a cada uno de los maestros, ¿cuáles son las medidas que deben de tomar aquí dentro de la escuela? Sí, de hecho, eso es lo que hicimos ahora, este día pues los convocamos para eso, empezar a aplicarles una prueba diagnóstico, para qué nos va a arrojar esa prueba diagnóstico, dónde están las deficiencias de enseñanza-aprendizaje, principalmente en las materias básicas, español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, para que nosotros este primer bimestre y parte del segundo, podamos hacer un repaso exhaustivo, profundo, para que estos niños logren competencias que no han adquirido, porque sabemos que no fue al todo 100% esa virtualidad, los niños tienen bastantes deficiencias y más que todos aquellos niños que no cuentan con los recursos necesarios para la conectividad. ¿Un mensaje de inicio de clases que usted quiera enviar, directora? Confiando en nuestro Dios, primeramente poniendo nuestras autoridades en las manos de Dios, que les dé inteligencia, sabiduría para podernos guiar, desde arriba el señor ministro, los directores departamentales, directores distritales de aquí de nuestro municipio, el alcalde, nuestro alcalde, el profesor Gustavo, también nos dignó con su visita, él estuvo por acá, y también los maestros y los niños, dándoles también mucha sabiduría a los padres de familia, donde nosotros hemos sido muy conscientes de pedirles netamente lo necesario para que ellos no haya un impedimento, porque sabemos la situación económica que estamos pasando. Mi mensaje es que a todos los niños y niñas del Centro Básico José Trinacadaña siéntanse contentos, seguros, poniéndoles de su parte para que esto, así como empezamos con entusiasmo, continuemos para tener un logro y éxito en el año 2022.